Bienvenidos amigos, hoy les estaré mostrando un video para este canal Historia Perú. Hoy hablaré sobre el MRTA. Empezaremos con esta presentación de PowerPoint. ¿Qué es el MRTA? El movimiento revolucionario Tupac Amaru, mejor conocido como MRTA, uno de cuyos comandos asaltó la noche del martes la Embajada de Japón en Lima. Es un grupo armado de carácter urbano y tendencia marxista-geberista, que apareció en 1984, cuatro años después de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, de la que es enemigo jurado. Toma su nombre de un jefe indígena, José Manuel Condor Kanki, que se hacía llamar Tupac Amaru II, alzado en armas contra el dominio español en 1780 y que fue ejecutado un año después. El objetivo del MRTA, un movimiento revolucionario en declive, que inició sus actividades bajo la presidencia de Alan García, es abrir un frente revolucionario unificado que cubra Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. En esto se opone radicalmente a la tesis de Sendero Luminoso, que preconiza una revolución de corte nacional y campesino. El MRTA, muy activo en los años 80, comenzó su declive a partir de mayo de 1992, tras la captura por segunda vez con condena a cadena perpetua de su líder y fundador, Víctor Polay Campos, comandante Ronaldo, su sucesor, Néstor Cerspa Cartoli, un antiguo dirigente sindical, continúa el combate en el centro del país, entre las regiones selváticas y sur andino, lo que le permite entrar con relativa libertad en Chile y Bolivia, donde cuenta con apoyos de grupos clandestinos locales, como el Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno. En el momento de su fundación, fue estructurado en dos ramas, un brazo armado dirigido por el Tribunitario Polay Campos Cartoli y el ideólogo Miguel Rincón Rincón, y una organización legal encabezada por Walter Palacios y Cecilia Oviedo, que se encuentran en la actualidad en Europa. Sus primeras operaciones de guerrilla urbana se orientaron hacia acciones contra intereses de Estados Unidos, empezando con un asalto a su embajada en Lima. En noviembre de 1987, bueno, 1987, perdón, un comando de dicha organización tomó en la capital peruana las oficinas de la agencia de noticias francesas AFP y de la norteamericana UPI, así es como tres emisoras de radio peruanas, posteriormente el MRTA extendió también sus actividades a la región de la selva peruana, desde donde, al igual que Sendero Luminoso, ha actuado en coordinación con las bandas de narcotraficantes. El 9 de enero de 1990, un comandante del MRTA asesinó a balazos en Lima al general Enrique López Albujar, que había sido ministro de Defensa. Una semana después que pasara a situación de reiterio, en 1989, el MRTA había secuestrado en pleno centro de Lima al magnate de la televisión, Héctor Delegado Parker, un consejero del entonces presidente Alan García. En la operación murió el chofer Delegado. Murió el chofer Delegado. fue liberado varios meses después, tras el pago de un triple rescate, dinero, alimentos, que se repartieron en los barrios pobres, y la promesa de una visita del comandante Rolando. Todavía en prisión, Delgado fue liberado varios meses después, tras el pago de un triple rescate. Muy bien, escuchen eso. Fue liberado varios meses después, tras el pago de un triple rescate. Bueno, sigamos. Pero su operación más espectacular hasta el momento, fue la realizada en julio de 1990, cuando logró la fuga de su fundador y otros 50 presos, que huyeron de la cárcel limeña de Canto Grande, tras excavar un túnel de 200 metros. El comandante Rolando, fue nuevamente detenido en Lima en 1992, y un año después, fue condenado a cadena perpetua por tribunal militar. Cuanto con su luguran teniente, Peter Cardenas, ambos fueron trasladados a una prisión especial de máxima seguridad, situada en la base naval del puerto de El Callao, donde se encontraba precisamente su enemigo, el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. A partir de entonces, numerosos militares del MRTA abandonaron la organización para acogerse a una ley de arrepentimiento y, a lo largo de 1993, el presidente peruano, Alberto Fujimori, declaró en la multitud del MRTA ha venido la multitud de ocasiones que este movimiento terrorista estaba acabado. O sea, Fujimori dijo que declaró en la multitud de ocasiones que este movimiento terrorista estaba acabado, finalizado, que ya no podía hacer nada. Pero el MRTA ha venido realizando numerosos secuestros de empresarios para financiar sus actividades. Bueno, ¿ha venido o no? Ha venido. Y pasemos a la segunda parte. Bueno. El MRTA fue liderado por su Victor Polay Campos hasta su recaptura y encarcelamiento en julio de 1992. Secuandado en la línea de mando por Peter Cardenas es Chulté, jefe de los llamados comandos especiales del MRTA. Como podemos ver esta persona que está aquí es el mismo Victor Polay Campos. Por Blay Campos. y aquí podemos ver la bandera del MRTA. Bueno, en esta ocasión representada en un círculo, pero podemos ver como es una estrella, un arma y una persona. Ok, en este caso Tupac Amaru. Segundo. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. La vida al filo de al filo por una operación. ¿Me toquen un poquito? ¿Quieres equivocarlo? La vida al filo por una operación. La operación Chavin de Guantar fue una operación militar peruana llevada a cabo en abril de 1997 por el comando Chavin de Guantar para rescatar a los 72 rehenes cautivos del grupo terrorista MRTA restantes durante la crisis de la residencia del embajador de Japón en el Perú. Aquí podemos ver una foto tomada de la operación en curso de la operación Chavin de Guantar. Pasemos a la siguiente diapositiva que aquí puede decir la operación Chavin de Guantar a las 8 con 19 minutos de la noche del 17 de diciembre de 1996 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron la residencia del embajador de Japón en el Perú Morisha Aoki cuando se celebraba el natalicio del emperador de Japón Akihito evento al que asistían 500 invitados entre empresarios diplomáticos religiosos militares y políticos los 14 terroristas ingresaron por la propiedad colindante que se encontraba vacía dinamitaron la pared limítrofe avanzaron al terreno de la residencia los asistentes en los jardines entraron en pánico y se refugiaron dentro de la residencia los terroristas ingresaron armados y les comunicaron que eran rehenes los terroristas fueron liberando rehenes mujeres ancianos y empleados del evento a petición del comité internacional de la cruz roja CICR que no tenían peso político no obstante liberaron a Javier Díez Canseco militante de partidos de izquierda y Alejandro Toledo futuro presidente del Perú en 2001 hasta el 2006 dentro del grupo de rehenes liberado por su condición de mujeres y o ancianos liberaron sin saberlo a la madre del presidente Alberto Fujimori y a razón del tipo de evento esto ha de saber sido un error del grupo terrorista cita requerida después de haber liberado a los ciudadanos comunes y haber seleccionado a los de mayor valor para su operación el grupo de rehenes se redujo a 72 hombres a cambio de su liberación pedían que se pusiera en libertad a 400 miembros del MRTA que se encontraban encarcelados por delitos de terrorismo entre las personalidades importantes que permanecieron bajo secuestro se encontraba el canciller Francisco Tudela el ministro de agricultura Rodolfo Muñante Francisco Sagasti varios congresistas miembros de la corte suprema como sabemos Francisco Sagasti fue presidente del Perú y diplomáticos extranjeros empezando por el embajador japonés Miro Ija o Miro Miro Shija no sé cómo se dio Shijaoki y sus colegas de Alemania Canadá Bolivia Venezuela Argentina Brasil Uruguay Cuba y otros así como el director de AID un funcionario de la DEA entre otros también se encontraban cautivos oficiales de policía entre ellos los generales Máximo Rivera director de la DINCOTE y Carlos Domínguez ex director de ese organismo el coronel Marco Miyashiro adscrito de la SUNAT y José Matayoshi director de Migraciones durante el tiempo que duró la crisis el Perú fue el centro de la atención del mundo entero periodistas de todo el planeta acamparon en las afueras de la residencia durante cuatro meses algunos corresponsales internacionales arrendaron departamentos en edificios alidaños para emitir sus despachos planificación del asalto a la residencia esto fue antes de esta diapositiva durante la crisis que se prolongó hasta abril del año 1997 el gobierno no podía arriesgarse a efectuar en lo inmediato un movimiento militar que pudiera poner en riesgo la vida de los secuestrados por las presiones nacionales e internacionales durante los 126 días que duró la toma de la residencia el gobierno no mostró una apertura para negociar el entonces ministro de educación domingo palermo cabrejos fue nombrado negociador durante la crisis y actuó en busca de una salida pacífica y visitando a los rehenes y negociando con su líder Néstor Serpa Cartolini que como sabemos fue el entonces arzobispo de Ayacucho Juan Luis Zipari Torne fue aparte de la comisión negociadora y administraba los sacramentos a terroristas y rehenes sin embargo en forma paralela a los a las conversaciones se fue entrenando a una fuerza de operaciones especiales conformada por elementos del ejército y de la unidad especial de combate U.S. de la fuerza de infantería de marina de la marina de guerra del perú IEMAP la misma que debería estar lista para intervenir en caso si se tuviera que optar por la solución militar el entrenamiento de esta unidad se produjo en réplica de la residencia construida en las instalaciones de la escuela militar de chorrillos a la cual se accedía mediante túneles subterráneos tal y como se había previsto ocurriría en el escenario real de hecho para dicho efecto el gobierno peruano ya había reclutado un secreto un importante número de mineros a quienes puso a construir estos laberintos con múltiples salidas al interior de la residencia durante la planificación de la operación se comentó que los túneles tenían una similitud a los templos de una ancestral cultura peruana preinca conocida como chavín neuántar los cuales fueron realizados bajo tierra y estaba compuestos de diferentes accesos y pasillos subterráneos durante las mañanas el ejército propalaba marchas militares con megáfonos en los alrededores de la casa los medios de comunicación especularon que era una maniobra para bajar la moral de los terroristas el estruendo de las marchas militares alteró los nervios de quienes permanecían en la residencia de la embajada de Japón sin embargo el verdadero motivo de estas maniobras era evacuar la tierra extraída durante la noche por medio de camiones que salían de una casa ubicada en la calle posterior de la residencia el asalto el 22 de abril de 1997 después de varios fracasos en la negociación y ante la perspectiva de que por este motivo los secuestradores empiecen a negar la atención médica a los rehenes el gobierno toma la decisión de enviar al comando chavín de guantar tras comprobar que los terroristas estaban distraídos por medio de cámaras de vídeo introducidas de forma secreta desde los túneles y micrófonos introducidos por personal militar de sanidad por medio de los cuales se comunicaban algunos rehenes de rango militar se decide iniciar la operación a las 15 y 23 una fuerte explosión dio inicio a la operación con la boludadura del piso del salón principal en donde un grupo de terroristas jugaba fútbol 148 comandos irrumpieron por ese y otros accesos disparando sus ametralladoras todos los terroristas fueron abatidos uno de los rehenes el magistrado carlos giubisti fue herido en una pierna lo que le causó una violenta hemorragia que le provocó la muerte fue el único rehen muerto en la acción dos comandos también murieron uno de ellos según algunos testimonios protegió al canciller tubela mientras éste escapaba por la azotea bueno espero que les haya gustado el video suscríbanse suscríbanse para más recuerden el canal es historia perú suscríbanse si quieren más videos así sobre historia peruana y todo eso así que nada vean más videos de mi eso creo que va a ser uno de mis primeros videos que voy a subir perdón estamos hablando sobre un hecho real que si pasó en el perú sé que parece llena pero no pasó realmente en el perú y por eso yo les estoy contando lo que sucedió entonces si les gustan más videos que los haga así entonces déjenmelo en los comentarios y así seguiré siguiendo bueno seguiré es que me trabo demasiado seguiré subiendo videos de este tipo narrando historias reales sobre el perú así que espero que les haya gustado el video bueno espero espero que les haya gustado el video suscríbanse déjenle un like y si no les gusta un video que suba después se pueden desuscribir es gratis no necesita pagar ni nada así que espero que les haya gustado adiós